voy a usar una fórmula para hacer eso. Y lo que quiero hacer es resumir esto. Si resumo esto, me dará un 567 positivo. Queremos un 567 negativo. Entonces, en lugar de presionar iguales, voy a seleccionar negativo, y luego escribiré su M, esa es la función de suma y seleccionaré la función de suma. Y luego queremos estas dos columnas completas que queremos desde aquí C11, hasta D17. C11, a D17. Y entra. Y ahí está. Ahí está el 567. Ahora solo necesitamos saber a dónde debe ir. Y vamos a poner eso en la cuenta de capital. Así que voy a copiar el capital, más o menos poner eso en B18. Haga clic derecho y pegue 123 en el que estoy para aumentar la sangría, pestaña inicio, alineación, aumentar la sangría. Y luego vamos a publicar eso en la cuenta de capital. Así que estamos aquí en H15, vamos a decir iguales, y luego vamos a señalar eso a 567. Esto es un crédito, eso es un crédito, esas son las mismas cosas, va a hacer que esta cuenta de capital suba a 560, 800. Así que aquí está al final del día. Ahora que hemos logrado nuestro objetivo, hemos hecho todo esto cero. Sin embargo, todavía estamos en equilibrio, como, porque ingresamos toda esa información en las cuentas de capital del propietario, y aquí está, en la cuenta de capital. Así que tenga en cuenta que este proceso es que desea poder visualizar este proceso muy fácilmente o muy rápidamente. Porque cuando trabajas con diferentes problemas y ves cómo se relacionan los informes, debes saber que de un periodo de tiempo al siguiente, estas cuentas temporales se cerrarán y luego comenzarán de nuevo. Y entonces, incluso si está utilizando software, debe poder hacerlo bastante rápido y poder decir, oh, eso es porque estas cuentas temporales solo se representan durante este periodo de tiempo determinado. Y el proceso de un solo paso es la forma más rápida de visualizar eso o ponerlo en una hoja de trabajo para comprender o resolver problemas. Así que tenga en cuenta aquí, sin embargo, que la cuenta de capital aumentó y puede comparar esto con el cálculo de la declaración del patrimonio del propietario. Este es básicamente el equilibrio inicial. Y luego subió por ingresos netos, que es esto menos esto, o 570, 70 05 77 mil. Y bajó por los cajones. Así que lo hicimos todo en una suma global, en lugar de dividir los ingresos y los cajones, como se hace en la declaración del patrimonio del propietario. Y luego fuimos, tomamos eso y lo aumentamos por el ingreso neto, lo disminuimos por los cajones para llegar a nuestro saldo de capital indio. Ahora, lo último a considerar es que el aviso de nuestra entrada de diario, por supuesto, no está en el formato perfecto, lo que significa que no tenemos los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior. Tenemos este débito aquí abajo, podríamos reformatear esto, podríamos mover esto a la parte superior y poner los créditos en la parte inferior. Si así lo decidimos, no lo voy a hacer en este momento. Porque creo que si estamos haciendo una entrada larga en el diario como esta, y si lo hacemos a mano o fuera de un sistema, el sistema siempre pondrá los débitos en la parte superior y los créditos en la parte inferior como básicamente una regla del sistema informático. Sin embargo, si estamos creando los estados financieros, si se trata de una entrada de diario compleja, es posible que deseemos dejarla en cualquier formato que nos ayude a volver mejor más tarde y ver lo que hicimos. Y para mí, esto básicamente muestra exactamente lo que hicimos porque comienza aquí en la primera cuenta y va directamente hacia abajo. Si lo formateamos para que los ingresos estén en la parte superior porque es un débito, entonces, usted sabe que podría comenzar a confundirse más sobre lo que hicimos para poner el formato adecuado y, por lo tanto, depende de usted hacer ese tipo de juicio cuando realiza este tipo de transacciones.